Música Ya veníamos a su novia en el momento que le tomen la mano Como ninguno de nosotros tenemos novia no haremos eso Música 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 ¡Gracias! 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 Esperándote en casa Habrá feliz por el momento Esperándote en la baza Manzándale y lanzale el dedo ¡Ven a la gacha! 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 ¡Emociona, emociona! ¡Ven a la gacha! ¡Ven a la gacha!